Con el fin de darles un parte de tranquilidad y de confianza a todas las personas que tienen predios y están siendo reclamados en restitución de tierras, Jorge Chávez Perdomo, director territorial para el Cesar y la Guajina de Unidad de Restitución de Tierras, aclaró algunos puntos que vienen siendo mal interpretados por varias personas. Porque la misma ley 1448 de 2011, desde el momento en que fue expedida y algunas otras normas que la han venido desarrollando, contemplaron la posibilidad de compensar y de que el Estado atienda a las personas que sin haber tenido nada que ver con el despojo de las tierras, tengan que devolver un predio. Por supuesto, en caso contrario, las personas que están en la tierra reclamada y tuvieron que ver con el despojo, con el desplazamiento de la víctima del conflicto, pues sobre esas personas recae todo el peso de la ley. Según Chávez Perdomo, en San Alberto Cesar, tienen identificadas entre 27 y 30 personas que están soportando procesos de restitución sobre sus predios y al parecer convocaron una reunión donde asistieron más de mil personas para rengar en contra del proceso. Una campaña anti-restitución que se viene dando en medios, diría yo con todo respeto, un poco mal enfocada. Una campaña anti-restitución que se ha valido de incluso engaños para convocar a la población a alentar contra el proceso de restitución. El director territorial para el Cesar y la Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras dijo además que en todo el departamento no hay 2.000 personas contradictoras de esta causa, por lo que pidió a los que ya llevan avanzado el mismo no caigan en los enfoques que algunos sectores le quieren dar al proceso de restitución.